Los chicos de Redstream, que son una bolsa, los han dejado unos cuantos bolsitos para que veáis de una diseñadora neoyorquina que se llama Daniel Nicole que hace bolsos, pero ahora Disney le ha encargado que haga una colección para ellos y bueno, pues lo tenéis que ver Mirad que monada Es que, madre mía Es un bolso, de verdad Mirad que con su cadenita y todo Mirad que sale Mirad que detallitos Esto es súper de fiesta, eh Está súper bien Y además, con este irás ¿Y qué más? De la vida de este, así os lo sé, es súper simple Mirad, este me hace una gracia Da ganas de... Pero que está todo bordadito, es que no sé si se ve en la cámara Que tiene aquí purpurina, aquí también, brillantina Y todo esto está bordado Está genial Daniel Nicole Vale, luego me han llegado unos para el verano De verdad Es genial Esto es para llevar así Y cuando te habla mucho Pues nada Qué guay Tenemos de Flounder también Es que son súper de fiesta Con esta cadenita Me encanta Bueno, de Flounder hay para elegir Vamos Bueno, este me parece Mira qué morros Ahora soy buena Ahora soy mala Qué bonita Tengo que tener más bolsos con pompón Mira Esa campanilla mirando por una mirilla Ay, que se me enreda Y por detrás Con sorpresa Más bolsos con pompón Tiene unos detallitos Madre mía Y nos ha llegado también Algunos estuchitos para maquillaje Qué maravilla Bueno ¿Cuál es vuestro preferido? Yo creo que me... Y arriba Muchas gracias Muy bien Gracias